Y bien chicos ya tenemos más de 241.000 de experiencia en este mapa Buenas tardes gente y como les va aquí estamos ya nuevamente en un vidazo Tendremos un nubazo de experiencia Y para ello vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 812286860890 Una vez que le damos vamos a seleccionar partida privada y jugar Y listo chicos entonces una vez aquí lo que tenemos que hacer es irnos para el lado izquierdo Justamente por este lugar cuando veamos esto que dice Green Pit Entonces justo si es que no me equivoco aquí para este lado lo que tenemos que hacer es bailar Si ya bailamos recomiendo que bailen una tal vez dos veces Y una vez que hacen eso entonces para este lado derecho estaría este botón Que una vez que le damos entonces vamos a esperar 10 minutos Listo chicos entonces una vez que pasan los 10 minutos tenemos que colocar el siguiente código Y primero aquí vamos a ubicarnos y vamos a colocar el código número 4 Así que a ver colocamos 4 Después vamos a colocar el número 2 Así que a ver venimos por aquí Con cuidado a veces estos botones no sé si soy yo o sea un bugueado Pero a veces pasa entonces 4, 2 Y por último colocamos el número 8 4, 2 y 8 Entonces una vez que hacemos esto le damos aquí Y vamos poco a poco cuidado con pasarse ya saben que esto suele suceder Entonces 4, 2 y 8 Una vez que hacemos esto le damos a confirm Y una vez que le damos ya estaremos listos para empezar con el bugazo Y de paso también le damos aquí al botón de estar a FKXV Y con eso vamos a comenzar a ganar algo de experiencia Ahora si agarramos este francotirador Y lo que tenemos que hacer es muy fácil Nos ponemos aquí justamente para este lado mirando al frente Y de ahí vamos a mirar aquí Y tenemos que disparar a este bot Y una vez que le disparamos entonces Miren la experiencia que estamos ganando Más de 23.000 de experiencia 34.000, 35.000, 46.000 Y seguimos aumentando La verdad que está increíble Solamente en un ratito miren la experiencia Más de 80.000 Y eso que falta otro bot Que una vez que le damos vamos a ganar Miren en un ratito nada más Más de 156.000 177.000 En un ratito vamos a llegar Si es que no me equivoco A 200.000 de experiencia Y que llegamos Así que está increíble Ahora lo que tenemos que hacer Es encontrar Si es que no me equivoco Una puerta de color verde Así que a ver Vamos a bajar por aquí Por la parte de atrás Y lo que tenemos que hacer Es ubicar una puerta Que creo que estaría por aquí Justamente La parte de atrás Nos bajamos Y aquí está esta puerta de color verde Lo que tenemos que hacer Es abrir Y de ahí nos vamos A la izquierda Y por aquí está un botón Que una vez que le damos entonces Solamente tenemos que esperar Unos minutos Entonces chicos Una vez que pasan Estos minutos Creo que son Un poquito más de 4 minutos Por ahí Lo que tenemos que hacer ahora Es dar aquí a todos Estos botones Así que a ver Le damos aquí a este botón A este otro Y así con todos los botones Para ganar más experiencia De manera ausente Así que a ver Le damos aquí 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 Y por último acá Y una vez que le damos entonces Vamos a comenzar a ganar Experiencias Estamos en más de 230.000 Experiencias Solamente En unos momentos Nada más Aquí está Increíble Y ya saben chicos Si les gustó este tremendo bugazo Y quieren ganar Mucha XP No se olviden de darle like Suscribirse Y también Compartir Pero mucho más Nos vemos Chao Chao Chau 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 Chau